Ninguno de ustedes, todos ustedes son los chupamedia de la carne, aman más a su injeto, a su injeta y al Señor. ¿Quién de ustedes teme por el Señor y ama al Señor? ¿Quién de ustedes se pone delante del Señor con lágrimas diciendo la maldad de mis hijos, la maldad de mi padre, la maldad de mi familia? ¿Quién de ustedes ama al Señor? Hacen la vista gorda al pecado y no oran como deben de orar. ¿Hasta cuándo el Señor tendrá que soportar a su propio pueblo como soportó a la nación de Israel? Que me dicen santo, santo, pero ninguno me quiere enaltecer. Ninguno me quiere enaltecer porque aman más a sus hijos y a sus hijas. Y Él dejó establecido, quien ama más a su carne, a su padre, a su madre, a su hijo, a su mujer, no es digno de mí ni entrar en mi reino. Dios hará todas las cosas nuevas y todo lo que hay en la tierra será olvidado y hará una vida nueva, una vida eterna. Será olvidado lo que fuimos y lo que hicimos y lo que amamos y lo que comimos. Y usted lo debe leer en la palabra y ponerlo en su corazón y diciendo, ¿por qué amo tanto esto? Si Él está preparándonos para una vida nueva. ¿No se siente digno acaso de una vida nueva? Nos dará vida después de dos días. En el tercer día no resucitará y viviremos delante de Él. Todos ustedes que están aquí y los que están oyendo donde sea que llegue esta palabra. Todos ustedes deben de aprender a amar al Señor. Amarlo al Señor. No lea la Biblia mientras el pastor habla. Tenga la osadía de escuchar. Todos ustedes tienen que cambiar su forma de verlo al Señor. Lo ven al Señor como alguien que tiene la obligación. Él no tiene ni ninguna obligación con nosotros. Él no tiene ninguna obligación con ustedes ni conmigo, iglesia. Nosotros debemos ser humildes delante de Él. Y amarlo por su gran amor con que Él ya nos ama. Pero Él no tiene ni una obligación con ninguno de nosotros. Él habló y Él dijo, yo soy fiel. Y lo que yo hablo, cumpliré mi palabra. Porque yo soy Dios y no carne. Yo no soy hombre. Y porque Él dijo, yo mismo lo soportaré. Yo mismo lo sustentaré. Hasta las ganas lo soportaré yo. Pero nosotros al conocerlo como Él es, deberíamos de amarlo. Y deberíamos de entrar en su presencia con acción de gracias. Con adoración, con exaltación. De la grandeza de su majestad, de su amor para con nosotros. ¿Y qué hacemos? Nos quejamos. Venimos al culto a la hora que se nos da la gana. Y venimos cuando se nos antoja. Diga que sí, porque es eso lo que usted hace. Viene al culto cuando se le antoja. Y viene a la hora que se le da la gana. Se vive quejando que está cansado, que le duele la rodilla. Mírese las manos por lo menos. Tenga la osadía de mirarse las manos y decir. Señor, nada, nada, nada me ha costado a mí. La grandeza de tu misericordia que me esperan recibir en los cielos. Ni siquiera un alfiler me he clavado en la mano. Tú tienes las manos agujereadas por mí. Tú tienes la corona, los agujeros en la cabeza. Los agujeros en la cabeza. Tú los tienes por mí. Tú tienes la espalda llagada. Usted lo vería el Señor con su ropa blanca y brillante. Como me gustaría que Él lo hiciera. Pero Él no busca, aleluya, sino el bien de nosotros, no el bien de Él. Pero me gustaría que el Padre le dijera, Iglesia, venga aquí, rápido. Tenga el micrófono frente a mí. Solo téngalo ahí. Que Él hiciera así y dejara caer su túnica al suelo. Y quedaríamos así. De pronto de ver una túnica blanca, brillante, hermosa. Y de ver un cuerpo todo abierto y brotando sangre. Quedaríamos atónitos. Atónitos. Que el Hijo de Dios es Él. Y por esa llaga yo estoy arriba con Él. Pero soy un ignorante de esas cosas. ¡Ignoro! ¡No puedo entrar en su presencia a adorarlo y amarlo! Estoy ignorando lo que Él hizo por mí. Debería de amarlo. Debería de honrarlo. De quererlo. Debería de estar aquí media hora antes que empiece el culto para llorar. Para aclamar. Para pedir. Pero tengo una venda en los ojos. Porque mi corazón está grueso de mis propias cosas. ¡Despiértate, Iglesia! ¡Despiértate, mi hermana! ¡Despiértate, mi hermano! ¡Vas a ir a su reino, a su casa! ¿Por qué vas a visitar a tu hermano o a tu hermana y le llevas una galletita para los nenes? ¿Eh? Cuando vienes a la casa de Dios no traes nada. No te estoy diciendo de comida y cosas. Te estoy diciendo de algo para ofrecerle a Él. Solamente le traes tus problemas. Solamente le sabes traer a Dios tus quejas. Solamente le dices a Dios tus cuentas. Solamente le dices a Dios tu ruina. No le hable de esas cosas que Él ya te conoce. Ven dispuesto a adorarle. Ven dispuesto a honrarlo. Ven dispuesto a decirle, ¡Eme aquí, úsame! Él quiere hablarte de su reino y tú solo le hablas de tu reino. Señor, te pido que sale la gripe de la nena. Señor, te pido por favor que mañana luna y me salga vida que el trabajo. Señor, te pido por favor que me dé para apagar el agua y la luz. Y Dios se agarra la cabeza y dice, ¡Para eso di la vida a la cruz del caloño! Yo, 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 yo. Todos les importa este vil mundo que está a punto de ser quemado. Todos miran por aquí abajo nada más. Por su carne, por su comida, por su bebida, por su panza. Por llenar su panza, por llenar sus bolsillos. A nadie les importa el reino de los cielos donde Él está trabajando y preparando un reino eterno, amoroso, precioso, magnífico, estupendo. Cosa que Ojo no vio y nadie imaginó jamás. Él nos está preparando. Nosotros venimos a su presencia. A decirle que, Señor, ayúdame acá, ayúdame allá. Y el Señor dice, ¿qué? Mi gracia no está. Levantate y hazlo sin siquiera pedirme. Descláralo con tu boca. Esto está hecho, lo voy a hacer y va a salir bien. No tienes que abrir los cielos para decirle al Señor. Permíteme que te clavito no me salga torcido, Señor. Le vamos a hablar al Señor cuántas vanidades nuestras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si aprendes esto y cambias tu enfoque, la gloria de Dios va a descender a tu casa. Porque tú tendrás oídos para oír al Padre. No una boca grandota para contarle todos tus cuentos y todas tus cosas. Cuando vas a la presencia de Dios, Dios ya sabe quién eres, cuántos pelos tienes, qué estatura tienes, cuándo naciste, cuándo te vas a morir. Dios ya lo sabe. Cuando entras en su presencia y logras adorarlo, y logras buscar su rostro, sólo su gloria soluciona todos tus problemas. Tú no tienes que pedirle saname la uña del dedo gordo que me punza, porque tiene pus. Saname el intestino porque hace rato que no muevo el intestino. Vaya la presencia de Dios en adoración. No le vaya a pedir que le mueva el intestino. Porque, mire, le aseguro que sería lo más lindo que Dios ni toque el intestino. Para enseñarle a usted, ¿Por qué no me sanaste, Señor, si te he pedido? Porque yo no te dije que me vengas a pedir que yo te sane. Yo ya te sané en la cruz del Calvario. Solamente cree en mi palabra y declara con tu boca lo que cae con tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús estoy sano. En el nombre de Jesús estoy libre. En el nombre de Jesús declaro que el diablo está atado en mi familia y toda esa maldad se va. No tengo que ir al trono de Dios para decirle que baje a ayudar en mis miserias cuando ella me dio todo para solucionar todos mis problemas. Entra en la presencia de Dios. Entra en la presencia de Dios para causarle adoración, admiración por lo grande y magnífico que Él es. Estamos a punto de irnos con Él y muchos de ustedes no lo conocen a Él. Estamos a punto de irnos a su casa y no sabemos cómo es su casa. Estamos a punto de ir a aquel que es el verbo, la palabra de Dios y no conocemos su palabra. ¡Qué tragedia! ¡Y créanme! ¡Que un atisbo! ¡Un rayo! ¡Una beta! ¡Un chorro de luz! ¡Que es su misericordia! ¡Es este mensaje para ustedes! ¡Este mensaje es una demostración de su misericordia! ¡Para sacudirnos y que cambien su forma de pensar hacia Él! ¡Para que Él no los sorprenda aquel día y se queden! ¡Y en aquel día se le caigan la venda a los ojos y digan! ¡Y cuándo lo hemos adorado y cuándo lo hemos honrado! ¡Si solamente hemos ido a la vida, a la presencia de Él! ¡Solo para quejarnos y pedirle vanidades! ¡Comida, bebida y dinero para solucionar nuestras pobrezas y nuestras miserias! ¡Somos más miserables que las miserias o las necesidades que tenemos! ¡Porque Dios no es eso, iglesia! ¡Dios no es así! ¡Él es el Padre de la gloria! ¡El Padre de la gloria que tiene un reino y quiere revelar a su pueblo la maravilla de su reino! ¡Y nosotros no tenemos oídos para oír a Dios! ¡Tenemos una boca grande para contarle nuestros problemas! ¡Cuando Él nos dio su palabra, que con su palabra creamos en su palabra! ¡Y con su palabra pongamos en práctica la solución de sus problemas! ¡Muchos de nosotros con nuestras actitudes estamos crucificando a Cristo de vuelta! ¡Para que vuelva a perdonar nuestros pecados! ¡Para que vuelva a limpiarnos de toda maldad! ¡Para que vuelva otra vez a sanarnos! ¡Para que vuelva otra vez a escribir nuestro nombre en el libro de la vida! ¡Para que vuelva otra vez a echar los demonios de nuestras vidas! ¡Pando Él ya lo hizo! ¡Avanza en el reino de los cielos! ¡No se quede como la gallina comiendo migajas! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Deje los rudimentos! ¡De pollo de pantalón! ¡Pelo corto o pelo largo! ¡Y si tengo pelo largo me lo suelto o lo recojo! ¡Me hago sorongo o me hago qué! ¡La Santa Cena copa grande o copa chica! ¡Se pone la mano o no se pone la mano! ¡Se cae o no se cae! ¡Rudimentos! ¡Niños! Y no ven lo principal, la salvación y la vida eterna ¡Por eso no se habla del cielo! ¡Porque nadie le preocupa al cielo! ¡Estamos demasiado ocupados en nuestro reino! ¡Y Él dijo arrepentidos! ¡Porque el reino de los cielos se ha acercado! ¿Y quién de nosotros sabemos algo del reino de los cielos? ¡Sinimos pensando en nuestro reino! ¡No puede ser! ¡Dile aquí de otro lado! ¡Algo anda mal! ¡Sí o no! ¡Algo anda mal! ¡Es que nuestro enfoque! ¡Dile aquí de otro lado! ¡Error! Solo se te aflojó una tuerquita Y el foco se está alumbrando mal Solamente Ponga el foco en el lugar Y apriete la tuerquita ¡Enfócate! ¡Enfócate bien! Es solo eso lo que ha pasado ¿Eh? Entre los torbellinos Y las movidas Se aflojó el tornillo y el foco cayó Hay que levantarlo al lugar Enfoque bien el camino Señala bien la senda Ponte majano Establecete calzada Anota atentamente la calzada Dice la escritura Anota atentamente la calzada Ponte señales Establecete majanos Y entonces camina Pregunta otra vez por la senda antigua ¿Cuál es el camino? Y camina por él No te ha desechado el Señor Quiere que corrija lo defectuoso Escuchen bien Ese es el primer punto Es solo el primer punto Lo que usted tiene que saber Yo tengo cuatro puntos para ustedes Ustedes tienen que anotar todo esto hoy Porque tienen que volver a la escritura Y decir Por esto creo que es tarde Por esto creo Estamos entrando ya Estamos entrando ya en el séptimo día Porque si aquí son dos días Dos mil años Miren para acá todos Si acá estos dos mil años Los dos mil años Desde Jesús hasta el regreso de Él Son dos mil años La Biblia no dice que son dos mil años Pero ya entramos en el tercer día Y vamos a Génesis Génesis 7 Génesis 7 Verso 1 Y verso 4 Entra en el arca Porque aún pasados siete días ¿Sabe la gente Cómo se habrá burlado de Noé? ¿Sabe la risotada de la gente? Tres mil Cuatro mil Cinco mil Diez mil personas Ahí al lado del arca Diciendo ¡Ey! Cuidado el agua Noé Cuidado la lluvia ¿Sabe la gente que se ha burlado? Y Él Pero yo por la duda Me quedo Pero yo por la duda Me quedo Tres días ¡Y Noé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Noé! ¡Viejo loco! ¡Cuidado que viene! ¡Un torrente de agua! Y todo el mundo la risa Cinco, seis días Y Noé dice Pero yo me quedo Y el séptimo día Todo el mundo se reunió Para burlarse de Noé Y de pronto El cielo estaba azul Y de pronto Sintieron un ruido Como que se rajaba la tierra Y de pronto En el horizonte Nubes Dice ¿Qué es eso? ¡Un volcano! ¡Un volcano! ¡Explotó un volcano! ¡Ey! ¡La ceniza del volcano! Y de pronto Cubrió todo Y empezó el volcano A tirar Rayos Y rajaba Y todo Empezaban a dispersarse Y a esconderse Y diciendo ¿Qué es un volcano? No, no es un volcano Y de pronto Una llovizna Dice Dice Se va a cerrar O mi madre O mi madre O mi fulana ¿Qué es un volcano? De la carne ¿Qué es un volcano? 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 Amas más tu carne Amas más tu carne Que tu salvación El día que la rebate A la iglesia Y te quedes Oh Ese día Vas a saber Ese día Vas a saber Y las lágrimas No bastarán No bastarán Tus lágrimas No bastarán Llorarás Y lamentarás Y te da la cabeza Contra la pared Y los demonios Serán reales Para ti Los verás Frente a ti La palabra Cobrará vida Y verás La realidad A tu alrededor De un pueblo Que se fue Oh Y no habrán lágrimas En tus ojos No habrá llanto En tus ojos Solamente habrá Espanto Y miedo Y terror Y habrá Crujir de dientes Temblarán Los dientes Cuando te enfrentas A algo terrible Que sabes Que puedes morir Y te temblarán Las rodillas Y te temblarán Las manos Y te darán Castanjuel A los dientes Y no podrás Hablar del terror Eso viene Sobre ti Porque amas Tu carne Y tus deseos Y tu mente Está llena De esos pensamientos Y no te has querido Sentar a la palabra Del Señor Para que el lave Como la palabra De Dios Es agua pura Que limpia Las inmundicias De la carne Y tú no quieres Porque no Obedeces Al Espíritu De Dios Por tanto El Señor Te está dando Tiempo Que te arrepientas Y no te quieres Arrepentir El tercer día Ya empezó Empezó Aunque estemos En el 16 Pero ya estamos 16 días En el tercer día Pero no son 16 Sino 45 Por tanto No es la mañana Sino que es el mediodía O sea El día ardiente La hora De más calor Y viene El día ardiente Dice la Escritura Donde los impíos Serán como estopa No hay misericordia Para los que no amaron Su misericordia Los que no amaron Su amor Y su ternura Que Él dio Su vida En la cruz Los que no amaron Ese amor Y esa bondad No habrá bondad Para ellos Y si tú estás Entre ellos Te quedarás Y sabes Y tienes que saberlo Tienes que entenderlo Que te quedaste Porque menospreciaste Su amor Y su bondad No haya nada Que te ayude No serán tus ángeles No será el Espíritu de Dios No será nada Nada te podrá ayudar Solamente la conciencia De haberlo traicionado Y saber que Ellos Los que se fueron Fueron salvos Por la sangre Así que por tu sangre Serás salva Y salvo por tu sangre Solo tu derramamiento De sangre Te hará un poquito De misericordia Ante Dios Has menospreciado Y pisoteado La sangre de Cristo Por eso te quedas Así que debes de saber Que ahora no será La sangre del Hijo de Dios Porque la Escritura Lo sentencia De esa manera En el Libro de Hebreos Capítulo 12 ¿Acaso Crucificaremos de vuelta Al Santo Hijo de Dios? ¿Les pondremos Habituperio otra vez? Jamás Dios es fuego Consumidor Para aquellos Que pisotean La sangre Del Hijo de Dios Por tanto Si en esta salvación Eterna y poderosa Que Dios pone Al alcance de tu mano Tú Sigues acariciando La cosa de la carne Y te vuelves atrás Una vez de haberlo conocido No queda Nada más Si una horrenda Expectación de juicio Y hierbor de fuego Así que entiendan Que el tercer día Ya comenzó La segunda señal Que tienen que tener En cuenta Si quiere poner Por ahí Número dos Por favor La segunda razón Por la cual Debo de preocuparme Que es tarde La segunda razón Por la cual Debo de creer Que está muy tarde Y que es verdad Cristo ya viene Y yo lo veré Yo lo veré Yo lo viviré Esto no es para dentro De 50 años Como algunos piensan La segunda razón En bíblica Bíblicamente Mateo capítulo 24 Verso 32 Vamos a tomar Del verso 32 Al verso 38 Este segundo punto Usted lo puede aprender Anótelo por favor Porque no va a poder Decir después Yo no sé Ni cómo explicarle A mi gente Que Cristo viene Y que es Urgente Lo que nos Lo que nos embarca Es urgente Algunos te dicen Yo no sé Qué hablar Pastor Ahora sí Va a saber Qué hablar Mateo Mateo 24 No se preparó No se preparó Usted La generación La generación de Noé Dile que está A tu lado Pues Te lo mereces Y te quedas No te quejes No culpes al pastor No culpes a la iglesia No culpes al presidente No culpes A Dios Así también vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conocer Que está cerca A las puertas Porque Él dice Así también vosotros No le está hablando A los gentiles Ni al mundo pecador Le está hablando A la iglesia Porque estas son señales Para la iglesia Porque el mundo pecador No quiere saber nada Con Dios Es para nosotros Que temamos Y nos apercibamos Para no perdernos Así también vosotros A los creyentes Le está hablando A su pueblo Cuando veáis Todas estas cosas Conocer Que está cerca A las puertas De cierto Os digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Enfáticamente Es una sentencia Del Señor Podrá deshacerse La luna Las estrellas Pero mis palabras No se deshacerán Mis palabras Permanecerán Y yo me la haré Para que se cumplan El cielo y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Pero del día Y la hora Nadie sabe Ni aún los ángeles De los cielos Sino Solo mi padre Más Como en los días De Noé Ahí está hablando Porque el dijo Del día Y la hora Pero dijo Como estaría La cosa Como en los días De Noé Así será La venida Del hijo del hombre Porque como en los días Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dando en casamiento Hasta el día Que no entro en el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Así será también La venida Del hijo del hombre Hasta ahí El verso 32 Habla de la higuera La higuera Necesito que pongan Ese versículo así Verso 32 Te lo voy a explicar Papá Mamá Sobrino Sobrina Abuela Te lo voy a explicar La higuera La Higuera La higuera Es Israel ¿Cuánto dicen amén? La higuera es Israel Ahora le van a decir ¿Cuál higuera? Porque el Señor Habló de dos higueras Muy bien Dos higueras Pongan Dos higueras Una higuera Se Secó Y la otra Higuera Reverdeció Y Jesús Está hablando De esta segunda Higuera La primera Higuera Es cuando el Señor Vino Cuando el Señor Anduvo Aquí En la tierra Él vino Y le dijo Y le dijo A Israel He venido A buscar Fruto De ti ¿Dónde están Las almas Que ustedes Tenían que Predicar? Sabían Que yo venía Sabían Que mi venida Estaba cercana Sabían Que las señales Estaban escritas ¿Dónde? ¿Dónde Israel? ¿Por qué no me esperaron? A lo suyo vino Y lo suyo no le recibieron Por lo tanto Él le dijo A la higuera Que es Israel Más nunca Nadie jamás Coma fruto De ti Y la higuera Se secó Hasta sus raíces Y en estos dos días Dos mil años La nación De Israel Es un árbol Que nunca Más Dio frutos Y él Traspasó De Israel Traspasó Su gloria A la Iglesia Del Señor En todas las naciones Israel Se queda afuera Israel No puede ser La novia de Cristo Con todo De la iglesia Han amado A Israel Y han tenido Compasión Por Israel Y han ido A Israel A mostrarle Cual es el Mesías Jamásías El Mesías De Israel Y muchos Se han caído La venda A los ojos Y ahora Cuando venga El rapto Escaparán Algunos Gloria a Dios Por eso